Hola, mi nombre es Piero Lozano, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi práctica se centra en temas de protección al consumidor, propiedad intelectual y competencia desleal. Actualmente soy analista en el área de privacidad, tecnología y competencia de Newbox, una de las firmas pioneras en servicios legales relacionados a derecho digital y nuevas tecnologías. ¿Existen límites al derecho de expresión que tienen los y las youtubers al subir contenido a esta plataforma? Sí, existen límites de este derecho que pueden aplicarse perfectamente para el caso de los youtubers. Primero recordemos que el artículo 2, inciso 4 de nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura de por medio. A partir de esto, nuestro Tribunal Constitucional ha definido la libertad de expresión como la posibilidad de manifestar libre y públicamente nuestros pensamientos, juicios de valor, opiniones y en general la expresión de ideas en todas sus dimensiones. Es por esto que en principio la libertad de expresión no está sometida a un test de veracidad, ya que se basa en meras opiniones que pueden ser compartidas o no. Ahora bien, la libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites. Uno de ellos consiste en la no afectación de otros derechos fundamentales, lo cual sucede cuando una expresión se vuelve injuriosa por contener insultos, excesos verbales o irrespetar el honor y dignidad de terceros. Otro límite lo encontramos en función a la naturaleza del mensaje. Puede existir regulaciones que limitan la difusión de una determinada expresión. Tal sería el caso de las normas publicitarias sobre el consumo de tabaco, por ejemplo, o información relacionada a la intimidad de alguna persona o la que está protegida por razón de seguridad nacional. Estos límites pueden aplicarse al contenido que sube un youtuber, en la medida de que es el creador de vídeos que contienen ideas y expresiones en un espacio de interacción entre usuarios como lo es YouTube. ¿Se vulnera la libertad de expresión cuando YouTube aplica una restricción de edad, desmonetiza un vídeo o te da un strike por el contenido de un vídeo? ¿Qué justifica la restricción de vídeos aplicada por YouTube? Efectivamente, hay una afectación a la libertad de expresión del youtuber. Sin embargo, esto podría estar justificado dependiendo del contenido que se busque limitar. Además de que un porcentaje cada vez mayor de la comunicación tiene lugar en línea, las plataformas, que son justamente un espacio de comunicación, se han vuelto importantes para el discurso público. Es por esto que las plataformas como YouTube suelen establecer sus propias políticas o reglas de gobernanza que rigen el acceso, uso y convivencia entre los usuarios. Estas buscan normalmente estar alineadas con una serie de normas internacionales relacionadas a la protección de los derechos fundamentales. Como parte de sus normas comunitarias, YouTube aplica algunos límites al contenido que suben sus usuarios, límites que están separados por categorías específicas. Por ejemplo, contenido sensible, como lo es el contenido sexual o que incita a la autolesión o suicidio, productos regulados como lo son las armas de fuego o contenido violento o peligroso, como lo es la incitación al odio. En el caso particular de restricciones por edad, debemos tener en cuenta que existe determinado contenido cuya difusión se encuentra prohibida legalmente para menores de edad. Por ejemplo, videos promocionales de una campaña de bebidas alcohólicas. Por este motivo, resulta razonable y adecuado que YouTube establezca restricciones de contenido para menores o que solicite la autorización de los padres y o apoderados para el acceso a determinado contenido dentro de la plataforma. La desmonetización, por otro lado, es la acción por la cual YouTube anula la posibilidad de que un creador de contenido genere ingresos publicitarios a partir de los videos que sube a la plataforma. Cuando un video es subido, YouTube despliega un algoritmo que analiza el título del video, sus etiquetas y la descripción, y en caso detecte que ese contenido ve en contra de las normas comunitarias, procede a desmonetizar el video, esto como un claro desincentivo para evitar que el contenido siga obteniendo auspicio. Al inicio de la crisis sanitaria, YouTube comenzó a desmonetizar videos donde se usaban palabras como coronavirus o crisis mundial de la salud, con la justificación de ser un evento delicado. Dicha previsión resulta ser justificada o atenta contra la libertad de información. Las limitaciones a este tipo de contenido se encontrarían justificadas, ya que buscan proteger el derecho a ser informado de manera veraz. Es importante entender primero que la libertad de información, reconocida de igual manera en el artículo 2, inciso 4 de nuestra constitución, protege dos dimensiones de la información para la persona. Por un lado, el derecho de una persona de emitir información hacia las demás, que incluye difundir y publicar informaciones u opiniones sin interferencia. Por el otro, el derecho de informarse de los demás, lo cual implica recibir de igual manera información y opiniones y hacer informado con veracidad. Este componente de la veracidad es lo que diferencia la libertad de expresión de la libertad de información. En la primera se difunden opiniones que por su naturaleza son subjetivas, mientras que en la segunda se difunden hechos noticiosos que brindan datos objetivos y contrastables. Cuando la información se somete a un test de veracidad, lo que se busca es no mentir para crear opinión pública, pues esto, además de ser considerado antiético, termina orientando a toda una comunidad o parte de ella por un camino de pensamiento equivocado, que puede terminar lesionando derechos fundamentales. Por ejemplo, pensemos cuando se difunde información falsa sobre cómo un medicamento puede curar el coronavirus. Lo que se hace en ese caso es inducir error a las personas receptoras de esta información sobre las verdaderas propiedades de dicho medicamento y puede generar automedicaciones indebidas, afectando gravemente la salud de las personas. Precisamente el coronavirus y la pandemia actual terminan siendo temas por los cuales se difunde mucha información, que implica la pérdida de vidas y que pueden dar lugar a respuestas de aflicción por parte del público o a veces a reacciones exageradas o viscerales, y que en algunos casos pueden ser erróneas si no se realizan las verificaciones correspondientes. Por esto, es razonable que YouTube haya incluido el tema del coronavirus en sus normas de contenido sensible, a fin de que los videos que contengan esta palabra coronavirus tengan una monetización limitada o nula, lo cual no supone que un video no pueda ser difundido en la plataforma de YouTube, sino que el difusor del video o anunciante no generará ingresos económicos con el video. Será fundamental el contexto en el que se transmite este tipo de información. Si un video incluye una noticia fiable o un documental sobre algún contenido sensible, el video podría eventualmente cumplir los requisitos para monetizarse. ¿Qué tipo de contenido podría estar prohibido de subir a las diferentes plataformas? ¿En qué criterios se basa una prohibición de dichos temas? La prohibición de contenido dependerá del tipo de información que se difunda a través de cada plataforma. Pero como parámetro general, podemos señalar que se encuentra prohibido difundir contenido que pueda vulnerar o afectar los derechos de terceros o aquellos que supongan la comisión de un delito. Por ejemplo, subir contenido difamatorio, aquel que suponga injuria y o calumnia, pornografía infantil, videos que difundan actos de explotación sexual, entre otros. En el caso específico de YouTube, todo esto está comprendido en sus normas comunitarias, a fin de dar algún tipo de certeza a los usuarios de aquellos videos que podrían ser retirados de la plataforma. Estas prohibiciones se imponen con el propósito de equilibrar. Por un lado, los intereses legítimos de la plataforma de fijar sus propias normas de comunicación y, por el otro, los intereses de los usuarios de hacer prevalecer su derecho de información y expresión. Este criterio ha sido determinado, por ejemplo, en Alemania, donde sus tribunales consideraron que, en general, las restricciones aplicadas por Facebook y YouTube en el contenido que subía sus usuarios solo estaban justificadas por un deber directo y estatal de garantizar las normas imperativas de dicho país. Es por eso que, al subir contenido en estas plataformas, el creador deberá tener en cuenta las normas locales e internacionales, como por ejemplo las de derechos de autor, propiedad intelectual y competencias legales si hablamos de publicidad. Ignorar esto podría suponer sanciones dentro de la plataforma, como hemos visto en el caso de la desmonetización, e incluso una sanción administrativa por parte del Estado encargado de velar por el cumplimiento de sus normas locales. ¡Gracias!